transabanduchis gamer yo soy el dracon y está con nosotros y con este gol que me vente en esto que es el rocket league ya en esa nueva temporada que estamos jugando rocket league y con una serie de fallos que tuvimos con la pisa se pasa pero también ha llegado con un código de error hay las cosas de la parte vamos a ponerlas más seguido y bueno con un código de error que me salía y formatea la computadora otra vez veces y se aprendió las somas dos continuos ahí está para que no sienta este morro como pueden tener goles ahí está y pues bueno este vimos que la que el barrio te dijo pensamos que la falla era del de la bios la tarjeta madre se pensaba también que puede haber sido el disco duro que estaba fallando porque y lo vamos la actual gol instalamos la aplicación dejaron la puerta abierta para una tercera entrega verdad hay poder estar hablando de otra serie no me acuerdo cuál se viera pero si dijo que eran antes porque como que la madre esa como quiere prender otra vez la pinche computadora a la falta a ver si no hay algo extra ahí está hola que ahora sumamente y bueno pues les decía que la computadora la la formateamos que son varios factores y al final de cuentas pues es la voz de fondo que escucha los descubrimos que era un programa que se llama azul de llamadas que es un efecto de que dañaban los archivos me dañaba el experience me dañaba steam me dañaba mufasa cuando pasó la estampida no sé este aplicaciones como action sony vegas me marcaba el disco marcaba error 00 x 3 y pues la forma te va a ser el mismo error no sé que percibía percibiendo el error investigando vimos que había foros que decían que era zoom que había que desinstalarlo instalaron en total a últimas dijimos bueno este fin instalando programa por programa y empezamos a dejar días para ver no supe quién le pegué a quién le pegué a leer el problema porque inclusive hasta déjenme decirles que cambiamos de tarjeta madre pensando que no está igual y miren qué golazo miren qué golazo y pues bueno descubrimos que pues no es el más que porque te lo iba a robar culero la tarjeta madre que teníamos pues no era la la mejor cita no era la ideal y bueno pues decidimos este el aprendizaje cuesta no cuesta el aprendizaje y en este caso costó dinero y bueno total nos damos cuenta que la aplicación de zoom ya no le instalamos y bueno hasta ahorita no fallas y ya todo está corriendo perfectamente entonces pues ya este me decidieron instalar zoom que era con el que hacemos las videollamadas para las grabaciones que ustedes vean del rincón del gamer o en el club y bueno pues hasta ahorita ya no fallado hemos instalado varias aplicaciones y estamos felices y contentos porque ya hemos evitado ese error esos fallos en los programas que realmente utilizo como los vean este golazo vean este golazo aparte de que la salvo y me voy y la verdad pues estamos contentos porque pues ya quedó y pues a veces pensamos que es una cosa o es otra pero pues nos dimos cuenta que en este caso de la aplicación de zoom pues si llegan a tener ese fallo el x 0 0 0 3 e pues entiendan que es por culpa de la aplicación de zoom no sé con qué choque de alguna de las actualizaciones pero pues está sucediendo y en este rubro pues hay que estar conscientes de que pues voy a llegar a fallar a este golaz puede fallar en cualquier momento y pues les hago el aviso porque la salve si le sufrimos un buen rato técnicamente como medio mes tres semanas casi el mes batallando para encontrar la solución llegan 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 llegué que al final la pues pareciera que pues por una aplicación nos dañaba todo el sistema operativo pensamos que eran muchas cosas pero no no definitivamente encontramos la falla aparentemente es zoom no sabemos por qué pero pues para el gol del final vean más no tengan en cuenta ustedes y no caigan no caigan en la misma situación que nosotros que fue un estrés día con día semana semana y bueno pues ahí está espero les haya ayudado y es por eso que pues reiniciamos y dejamos hacer muchas cosas nos quedamos paralizados casi me casi técnicamente un mes todo el mes de enero y parte de febrero de la venta pues aquí estamos de la situación y personales más vídeos como este yo espero les guste recuerden suscribirse dale like activar la campanita notificaciones para seguir viendo más vídeos como estos y no nos dé la a la hora de jugar yo me despido soy de la con ya saben yo soy mi consejo seguro servidor no se enfermen y nos vemos hasta la próxima y por sobre todo si estás en casa felices felices juegos papá y yo me despido con este golazo bar no olvides suscribirte a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos darle like y compartir muchas gracias por acompañarnos yo soy Emi hasta la próxima